Buenas tardes, buenas noches mi gente, aquí continuamos en la cocina de Mami Nilda Aquí seguimos con la recetita de hoy día Muy sencilla por cierto, porque le estoy haciendo un mangú Con humo diseñando el mangú Ustedes saben, le voy a mostrar como va de majadito, con agua tibia, con agua fría Mantequilla y aceite de oliva para que no se ponga duro Siempre se quede suave, ese es otro secreto más que muchos deben saberlo, pero por si acaso Y de aquí eché una lata de leche evaporada para hacer el mori diseñando La misma cantidad voy a ponerle de leche regular, que le llamamos Ustedes siempre vuelvo por si alguien está viendo el video y no lo ha visto antes ¿Saben por qué le digo que siempre separo la china y la leche aparte? Para que no se corte, porque si usted junta en lo que prepara el jugo, la leche, junta con la china En lo que le hace el movimiento que se le hace para batirlo Se va a cortar Por eso hay que echar la parte, miren, mi vainilla que no puede faltar La vainilla para el mori diseñando El limón, la cascarita de limón Aquí va la cascarita de limón Que siempre lleva el mori diseñando La azúcar siempre se la dejo opcional Pero ustedes saben que lleva su poco de azúcar Vamos a ligar ahora la leche y la china Rapidito Para que no se... Para que no se corte Ustedes verán, miren Si ustedes lo hacen así Unas cuantas veces, miren Hasta que se vaya poniendo... Pogiendo su empezón Este es el mori diseñando Que va a ir acompañado De los tres golpes, como le dicen Huevo Frito Salami Queso Y cebolla Que la tengo reposando en sal con vinagre Usted usa su cebolla de su preco A ti te prefieras Si usted quiere usar de la roja O de la blanca Yo uso de la blanca Y la deja ahí Que se ponga bien Cocinadita Soraín Mariadita Con su vinagre Y después La echa A freír Y queda deliciosa Se la tira por encima A ese mangucito Y a esa A esa batatita Con ese yuca Miren No hay mejor cena Que es esta noche Así es que mi gente Vamos a continuar Con el video Porque ahora me tengo que Trasladar Ya me hice el mori diseñando Ahora me voy a trasladar A la otra área De la estufa Para mostrarle El video final Como quien dice Porque ya le voy a enseñar Algo Por lo menos Le voy a mostrar El más importante El mangucito Para que vean Como lo voy a dejar Para que quede bien Blandito Con aceite verde Y mantequilla Bien machacadito Con el machacador O con lo que usted tenga Lo que usted ve Que sea más conveniente Y vamos a machacarlo Bien machacadito Con mantequilla Y el aceite Y hacemos el manguc Y freímos El queso Freímos Los huevos Y le ponemos El salari Y lo Ponemos bien lindo El plato Le voy a mostrar El plato final Entonces Mi gente Ok Hasta ahorita Vamos a ver